El pasado domingo 4 de junio se llevó a cabo un Meet a beneficio de los niños con cáncer de movimiento RAS a las afueras del estadio Héctor Espino. Se recaudaron pañales, despensa y pediashur. Los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de automóviles, motocicletas y trailers en un ambiente familiar donde el principal objetivo fue el de apoyar a los niños que padecen de cáncer. La respuesta de la gente fue muy positiva y se extiende a la invitación para conocer el trabajo que se realiza en Movimiento RAS y colaborar con sus nobles causas.